Música Amigos, dicen que el chiste no es encontrar el camino, sino lo más importante es saber llegar Así de que hay que andar el mundo antes que el mundo se acabe Porque el que muere andando el mundo, hasta la muerte le sabe Nos vamos por ahí con el solecito para que entre los jinetes, un favorcito Y es el primero, en el centro de batalla del peligro, elegante a este tipo de jinetes Y quieren presentar esta noche a los dos bárbaros, el rango de la misión de la señora Liza Buenas noches, amigos Ahí están, saludados, cercanos, buena comunicación Música Mis amigos, de cada uno de estos valientes Véngase, aquí está Gracias a mi amiga su estrellita Música Así de que aquí está la presentación El llamado bárbaro Rancho la visión Todos Música Y Linda Cuevas Música Bárbaro Es que se he llamado bárbaro Ahí está, señoras y señores Pues sí, señor, nos vamos con la presentación de los jinetes y el toro que les da con suerte En primer lugar tenemos un toro llamado el varón rojo Para enfrentarlo está el junior, Junior Renespa Ahí está ya cazando suelas el junior Nos vamos a la número dos El toro se llama Altitud Y viene el enano de Galeana para hacer el espectáculo Sí, señor La número tres está a cargo de un toro llamado Ojo de Tigre Y lo enfrenta Santísima Virgen del Rosario Aquí estamos En gran fiesta En honor y enza Multiplican todos los que portaron en mil Valores especiales Solamente ignoramos valor y destreza Para realizar nuestras botas En gran fiesta Sí que veis el toro ¡Comenzamos! ¿Quiere que va? Menos a la gente que te gusta Para andar las patas Al llegar a Andarias Ahí ¡Vamos! 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 Y otro resparo pero muy bien fall positiva en esta montaña Somos bien pes��llego es por mi abajo No presumo que eres ahora, pero si me doy mis gustos Que soy alguien diferente, eso me dicen en las calles Que soy marihuana, porque eres todo como yo Y no me ven en la plaza, voy a ver las flores con los que ven Están pelados, hay que continuarlo ya Fuerte compa, y agárrate Nando Aquí está Nando, ahí está, actitud en el centro de nuevo La vuelta sabrosa sobre el lago derecho El Nando me hizo, guardando la primera tarda Tiene la segunda, y ahí está la historia escrita Venga los cabezas, compa Y agárrate Nando ¡Aquí está en el armoleza! ¡Aquí está en el centro! Y porque ya saben que con mi salida Es un patatolero hasta arriba Aquellos gallitos que se sienten al amor Se alivian conmigo si acaban sus días Yo soy el maestro y aquí estoy de nuevo Vengo a tu ordenador de aquel hombre Senta vivona y le da tan colocada Y no me da cuando mi novia dejaba de ser morrón De las veces que le hacemos ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 lo que ella me quiere ahí están mis amigos otro de los muérmanos bueno pues ahí estamos mis amigos por ahí me dejan una tarjetita por si algún día se requieren dos horas de cuatro a cinco sábados de dos de la noche saludos para el maestro Noé a la maestra Jessy mayor nos encontramos . Adrian . . . . . Gracias por ver el video.